Bienvenida a Reprogramando el Mujerón, episodio 23. Hoy vamos a reforzar nuestra creencia de grandeza. De grandeza en cada una de nosotras. Tú y yo hemos sido diseñadas para crear, a través de estos cuerpecitos talentosos, cosas maravillosas en nuestro hermoso día. Y te tengo una noticia. Llegó tu día. Llegó el día. Y debes de persistir. Persistir para poder disfrutarte de este día que has sido creado. Para que seas feliz. Hoy es el día que decido ser feliz. Llegó mi día. Llegó mi día de dar felicidad. Llegó mi día de sentirme plena, de sentirme dichosa, a través de todas las cosas que hago. Cada una de mis decisiones son respaldadas por mis hermosos valores y por ese hermoso propósito que tengo para empezar a descubrir dentro de mí. Que todo mi amor, mi compasión y cada una de mis creaciones hermosas puedan traspasar cualquier pantalla. Que traspase mis redes sociales. Que traspase cada una de mis hermosas relaciones que a través de día a día voy así. Disfrutando, compartiendo y entrelazando hermosos y divinos sueños que tenemos todos por cumplir. Que cada una de mis hermosas creaciones pueda penetrar en los corazones de todas las personas que me escuchan, que me ven, que me conocen porque soy admirable, soy hermosa, soy una mujer amada. Hoy decido tomar la mejor decisión de respetarme, amarme y no permitir que nadie venga a herir o a dañar mi corazón. Y que seamos más y más las mujeres que activemos nuestros hermosos sueños. Hoy decido ser parte de esas mujeres que activan sus sueños. Ser parte de esas mujeres que se comprometen a crearse el mejor día de su vida. Hoy decido crearme el mejor día en el mundo donde todo es posible, donde todo es posible para mí. Y es aquí donde voy a hacer una gran diferencia con mis talentos, con mis dones, con mis habilidades, con mi voz. Porque estoy del lado del amor. Estoy del lado de la creatividad. Estoy del lado de la expansión. Y estoy del lado de la entrega. Donde me comprometo a tomar acción todos los días de mi vida. Donde me comprometo a salir de esa zona oscura y entrar a la zona de productividad. Y hacer mi trabajo. Construir esa mujer en la que me estoy convirtiendo. En este lugar donde puedo ver claramente aquello a lo que estoy destinada a ser. Y disfruto de esa creación porque me siento bien actuando como soy. Me siento bien sintiendo compasión, amor y actuando todos los días a través de mis bellos emprendimientos. Que esta alegría que siento pueda motivar y lograr que otros también se motiven. Y que todo aquello que un día abandoné en mi camino vuelva a mi mente de nuevo y yo pueda recuperar todas esas ideas. Y hacer todo lo que es posible para hacerlo realidad. Estoy decidida a tomar acción. Estoy decidida a crearme. Todo aquello que un día abandoné porque es mi sueño, es mi creación, me la merezco. Y porque ya no voy a esperar el momento perfecto. Me lo voy a crear hoy. Hoy me voy a crear toda la posibilidad. Mi momento perfecto es hoy. Hoy es mi día. Y hoy decido resplandecer como un mujerón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!